Hola amigos, hoy los invito a dar un paseo por el Parque Triunfo. Luego caminaremos por la avenida de la Constitución hasta llegar a la estación de metro La Caleta. Desde ahí tomaremos un tren rápido que nos llevará directamente al centro comercial más grande de Granada, el Nevada Shopping. En su segundo piso hay una vista preciosa de las montañas. Vamos a disfrutar de esta aventura juntos. Vamos a caminar. Gracias por ver el video. No tiene nada de mierda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.